En pandemia nos han incentivado a realizar los trámites online para minimizar los riesgos de contagio de la atención personalizada y, además, evitar resfríos y otras enfermedades a consecuencia de permanecer horas al frío. Pero las filas siguen. Esto vimos en Manuel Rodríguez, entre Kurt Beller y Max Jara. ¿Desde qué hora está esperando acá? Ocho y media. ¿Qué número le tocó? El 43. Creo. A ver, 43. Desde las ocho y media que está y le tocó el 43. Y ahí dice solo 50. Eso es lo malo, quedan solo 50 números. Sí, y nos tienen aquí a todo el frío. Yo estoy de las ocho y cuarto y toqué el número 37. Ahí está. ¿Mucho frío? Sí. Heladísimo. Heladísimo. Y la atención súper lenta. En el conservador de bienes raíces, temprano se entregan 50 números para la jornada, por lo que las personas permanecen en el exterior durante varias horas. Si consideramos que en las primeras horas hay cuatro o cinco grados Celsius de temperatura, es dura la espera. ¿Desde qué hora que está aquí en el conservador? Desde como a las ocho. Desde las ocho de la mañana. Cuénteme, muy larga la fila. ¿Qué número tiene? El 27. El 27. ¿Y todavía no la pueden atender? No, todavía no. O dos filas, una de allá y una de acá. Esta es la otra fila que es para los adultos mayores. Entonces van pasando de allá. Y al final los de acá. Estoy desde las ocho y media y toqué el número 48. Espero que me atiendan durante el día. Los trámites en el conservador de bienes raíces se pueden realizar online. Pero los usuarios señalan que hay problemas con la página y las respuestas demoran demasiado.